En una noche que no podré olvidar Como esta navidad Me gusta imaginar Que tú sigues acá Cantando esa canción Que tanta paz me dio El año se desfumó ¿Y dónde quedé yo? Mi único deseo de navidad es que vuelvas a estar conmigo Una noche más podríamos olvidar Que quedamos en solo amigos esta navidad Hazme creer que los milagros son de verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!